Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad. Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo. Somos Estrella Martín y José Sedeck y en The Factor estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal. Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia, la creatividad, la transformación y el éxito dentro y fuera de la escena. Una hora tan rara. También pudo ser luego. Es que tu inocencia ignora, señora, que a más de una hora, las siete y media es un juego. Un juego, un juego vil, pero que no hay que jugarle a cegas porque juegas cien veces mil y de las mil ves febril que ya te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas si eres del otro deudor. Mas hay, si te pasas. Si te pasas es peor. Se ven escuchar de Magdalena. Yo creo que no hay mejor manera de darle bienvenida a este podcast. Me encanta, por favor. A nuestro podcast que bueno. Es un poco friki todo esto, pero lo disfruto mucho. Qué bueno. Sí, se nota, se nota, se nota. Nosotros estamos disfrutando mucho también de tenerte aquí en nuestro podcast. Este podcast, pues que como bien sabes y como bien sabéis vosotros, es un podcast dirigido a artistas escénicos, actores, artistas, que están sobre la escena, a quienes quieren contar una historia y se dedicarán a ello, ¿no? O quienes pretenden también dedicarse a ello. Yo soy José Sedeck. Yo Estrella Martín. Y hoy tenemos a José Luis Panero con esta introducción que nos ha hecho maravillosa. Él es crítico de cine y teatro. Eso es. También es actor, es periodista, es académico de la Academia de las Artes Escénicas. Es una persona muy culta que tenemos hoy con nosotros. Y además... Eso ha aparecido al principio, ya veremos. Bueno, me has recomendado un buen restaurante, empezamos bien. Bueno, es que hay que hacer un poco el prólogo, ¿no? Sí. Y además, ¿qué comentabas? Que además es autor del blog Palomitas de Maíz. Ah, sí, sí. El blog de Cano en la cadena de COPE. Lo digo porque hay muchos, pero el que lleva 13 años dando la matraca sin que haya faltado ni un solo mes, pues aquí está representado. Eso es. En noviembre se dan 14, desde el 7 de noviembre del 2008. Mira. Yo conocí a José Luis en la presentación del libro de Manolo Medina. Y bueno, ahora entiendes por qué lo invité, ¿no? Por supuesto que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero tú invitaste a quién, al periodista, al crítico, al actor. Yo cuando empecé a hablar dije, vente al podcast. Y ya veremos. Y ya veremos lo que hacemos. Porque yo personalmente tengo mucha curiosidad, pero mucha curiosidad sobre la perspectiva de un crítico. Porque somos nosotros quienes estamos bajo ese lente, ¿no? Siendo criticados, ¿no? Siendo criticados. Seamos los escritores, porque me imagino que el crítico, y ya hablaremos de eso más adelante, abarca no solo el trabajo del actor, sino pues desde la pluma hasta la dirección, iluminación, todo lo que está dentro, los elementos, ¿no? De la historia. Claro. La verdad es que es una actividad, porque propiamente no hay… habría que escribir algo al respecto y en ello estamos, ¿no? Pero efectivamente, yo tengo un modo de escribir crítica muy… digamos muy elemental. Es cierto que hay una serie de pasos básicos, para decirlo así. Pero, por ejemplo, podemos empezar desde la puesta en escena, ¿no? No es lo mismo una puesta en escena, aunque puede parecer muy simplista, a telón cerrado o con el telón abierto. Si el telón está abierto, ya estamos desvelando escenografía. Sea decorado, sea mobiliario, las dos cosas. O cuando es telón cerrado. Tampoco entiendo algunas obras que se baje el telón en X ocasiones sin que haya luego ningún cambio de escenario, ni ningún cambio de vestuario, ni nada que justifique, ¿no? Entonces, eso ya son elementos de crítica, porque estás preguntándote el porqué y luego te dicen, bueno, es que hemos querido ser tradicionales al libreto y el libreto dice que se baja el telón, aunque luego no ocurra nada. Bueno, pues en estos tiempos a lo mejor lo que conviene es actualizar, ¿no? Entonces, digamos que van surgiendo cosas. Eso, por ejemplo, estoy recordando, por ejemplo, el trabajo de esta maravillosa obra que ha habido en el español, que es hoy se improvisa la comedia. Se sube el telón y aparecen, creo que son seis sillas. Nada más. Y esto, ¿qué es? Pues una obra de pirandelo. Pues se empieza a construir una historia hermosísima a partir de un algo que luego sabes que son la presentación de los personajes sin que te den cuenta de que propiamente en el diálogo que tienen, según se van acercando y sentando y presentando al público, porque hay una clara ruptura con la famosa cuarta pared, el matateatro. De hecho, yo hablaba de que era algo inmersivo, pero que había que dotar este espectáculo de un nombre porque es un todo maravilloso que funciona con un mecanismo de relojería que es una maravilla que hizo Ernesto Caballero en la adaptación y en la dirección. Entonces, te quedas sorprendido, digo, como sin apenas la escenografía, que es lo que hoy se está llevando más, se generan cosas muy bonitas. Hay algunos que lo atribuyen solamente al hecho de que son cuestiones presupuestarias. Que es lo del minimalismo escénico. Sí, entonces, bueno, puede que haya algo de eso, pero también es cierto que lo que hay son muy buenos actores. Porque también en el teatro español, y creo que incluso ha llegado a coincidir algo en el tiempo, Magu y Mira ha dirigido Los Nocturnos, que es la historia de amor que tuvo Chopin con una mujer que se tenía que vestir de hombre en aquella época para ser aceptada en los círculos sociales, que fue el último amor. Entonces, lo hace Jorge Bedoya, que es un músico y actor estupendo, y mi admirada y querida Marta Etura, a la que pude volver a saludar 20 años después, porque la vi por primera vez cuando hizo La vida de nadie. Y bueno, pues como siempre luego estamos haciendo entrevistas. Y son dos actores, un piano, y ya está, porque las paredes y el suelo son negras. Entonces, el resto va a estar en El color, que se le pueda dotar, y en la historia que hizo Irma Correa, que es una dramaturga maravillosa, que ha trabajado también para cine, que está en la serie, que está, bueno, me han cambiado las plataformas en Alba, bueno, creo que lo fuerte son las historias que se cuentan, pero a veces contando con un buen equipo, que en este caso son cuatro personas, Irma Correa, Magu y Mira, Jorge Beto y Marta Etura, se crea un conflicto maravilloso y con un productor catalán, que es una coproducción, y ha funcionado a las mil maravillas. Entonces, no son necesarios grandes escenarios para crear grandes historias. Simplemente hay que saber con quién reunirse y cómo reunirse. Y Magu y Mira lo ha vuelto a hacer muy bien. Pero es que hace un par de... En febrero estaba haciendo en el Quique San Francisco Molly Bloom. Entonces, una de las grandes preguntas es usted que sigue en activo sus 78 años haciendo teatro, ¿cómo es esto de también dirigir teatro? Y dice, pues, me siento una afortunada. Que es un poco también lo que me pasa a mí desde el punto de vista como actor. Por favor, que a la hora de juzgar muchas de las obras, a lo mejor el respetable no es consciente de la dificultad que tiene montar la escenografía o la dificultad que tiene iluminar o la dificultad que tiene la interpretación. Hay muchas obras de teatro que en apariencia son muy sencillas. Por ejemplo, me gusta citar a... Porque también la interpreté. Tres numeros de Copa, que la hizo por primera vez Juanjo Menéndez en España. Bueno, voy a hacer una digresión, voy a contar un poquito de tres numeros de Copa. Sabéis que nosotros podemos disfrutar de tres numeros de Copa porque hubo un señor que se llamaba Gustavo Pérez Puig que conoció cuando tenía 20 años a otro señor que era un tal Miguel Miura que durante 20 años estuvo en un cajón el libreto. Y ese libreto no veía la luz porque para la época que se hubo escrito en el año 1932 no había nadie que se la jugase. Entonces, bueno, pues él empezó a hacer las comedias habituales en las que sí funcionaban. Luego él reconoció que era... fue un alegato, por ejemplo, a la soltería y la propia historia tiene que ver con su historia personal. Y es que él estuvo enamorado de una mujer gallega durante muchísimos años y al final se fugó con una bailarina. Y luego él, durante la convalescencia de una enfermedad, es cuando escribe esta obra. El caso es que cuando conoce a un chavalín que dirigía el TEU, que es Gustavo Pérez Puig, le dice, mira, chavalote, hace 20 años tengo en un cajón metido este libreto, mira si puedes hacer algo con él. Y con cierto escepticismo. Y él le encantó y lo llevó al escenario y se estrenó en el Teatro Español un día entre semana con Juanjo Menéndez, el padre del actual director artístico del Teatro Español, y Agustín González, Fernando Guillén, o sea, actores de siempre que ya estaban ahí en primera línea. Y si no fuera por Gustavo Pérez Puig, Tres Hombros de Copa no estaría. Y de hecho, eso viene porque yo me decidí a hacer teatro o a hacerlo un poco más formal precisamente cuando vi en el año 1992 a Yolanda Restegui y a Luis Merlo en los papeles principales de Don Dionisio y Paula en el Teatro Español cuando ya lo dirigía Gustavo Pérez Puig. Y fui a los camarinos a saludarles por agradecimiento, es decir, lo que te puede transmitir una buena actuación. Esas ganas de decidirte... Inspirarte, ¿no? A que... Claro, porque... O sea, yo tenía claro que quería hacer algo de esto, pero no sabía hasta qué punto podía inclinarse la balanza hacia un lado o hacia otro. Y fui a hablar con él y a hablar con ella y me dijeron si te gusta, lánzate. Eso se sintieron naturalmente muy agradecidos. Hace unos años tuve oportunidad de conectar de nuevo con Luis Merlo y decírselo y ya se sentía también muy agradecido por que se haya tomado una línea que luego de algún modo ha ido paralela hacia el profesionalismo en este sentido. Y lo mismo el año pasado con Yolanda Restegui que estaba luego por ahí el marido y lo que me dijo efectivamente recuerdo esa función, recuerdo esa época, estamos nosotros empezando a salir, etc. Y de ahí muchas veces se crean momentos excepcionales que dan paso a cosas tan bonitas como esa, igual que las versiones que hubo de Cipirano Losa de Ángeles Martín, incluso una que dirigió la propia Natalia Menéndez. O sea que el punto de vista, volviendo un poco a la pregunta del comentario inicial, el punto de vista de haber hecho teatro y de estar haciendo teatro también es importante lo de estar vivo, es algo que me gusta decir siempre, es decir, estar vivo en el sentido de estar en el medio permanentemente, que se tenga visibilidad, que a las personas se las conozca para, en este ámbito del teatro, se las conozca por todo lo que tienen que aportar. Entonces, en el caso de la crítica de teatro, no digo que tenga que uno ser actor, pero sobre todo sí valorar ese tipo de cosas, por lo que decía de la puesta en escena, que es una puesta en escena de la transformación de Copa muy sencilla. Y nadie sabe que cuando entra Dionisio vestido de calle ya tiene que haber una maleta en la cama con el pijama que se tiene que poner y con el chaque que también tiene que volver a cambiarse. Y a su vez tienen que estar los tres sombreros de Copa. hay que decir que es una puesta en escena muy sencilla, muy formal y sin embargo hay que preparar muchas cosas. Y hay otras que son al revés, que son muy sofisticadas y que en el fondo son muy sencillas. Pero mientras más información tengas para poder criticar algo ¿no? Con más argumentado estás y tu criterio se acerca mucho más a una verdad que finalmente es una utopía en algo tan subjetivo como lo puede ser una propuesta de teatro. Por supuesto, de hecho ha habido ocasiones en las que he comprobado como grandes actores sin saberse bien el texto o que les ha fallado han improvisado en verso y han improvisado tan bien que si no conoces la obra no te das cuenta de que ha pasado algo o cuántas veces cuando hacemos teatro pues nosotros ha pasado esto ha pasado lo otro pero por la propia organización de la obra porque los pies están confundidos porque esto está dicho en otro momento de la obra para nosotros es un caos pero para el espectador no ha pasado nada porque hay estructura claro entonces para ellos dicen bien de tiempo bien de ritmo bien de que es una cosa de la que también me gusta hablar cuando bueno hay que digamos cumplir parámetros bueno más que eso quiero decir el ritmo a mí las obras me pierden cuando no hay ritmo ritmo es que una obra funcione luego el tempo dramático es el tiempo que tienen los actores entre sí es decir una obra puede ser de un ritmo fenomenal pero los actores no están reaccionando porque no están recibiendo bien de hecho a menudo yo suelo observar al que recibe más al que habla a quien reacciona si algo me rechina pues no vocaliza no se lo entiende no está en el personaje bueno la escucha el valor de es mucho más importante ver o sea es más difícil recibir cuando te están hablando que la propia actuación porque tú ya lo tienes preparado sabes lo que tienes que hacer sabes lo que tienes que decir pues no estás en el escenario pero cómo lo recibes entonces me gusta observar más eso y entonces generalmente las obras tienen mucho ritmo pero el tempo está a veces un poco desfasado del ritmo de la obra sí flojea entonces hay esa descompensación claro luego pues a veces está puede ser y voy a hacer un pequeño inciso y ahorita continúas este delirio del actor de regodearse también en el momento lo que hace muchas veces que ese tempo se caiga es mi momento entonces como es mi momento me daré mi espacio y de espacio en espacio se va generando un vacío un gran espacio un gran espacio que está lleno de nada eso es eso es muchas veces yo estoy aquí como muy bien dices pues resulta fenomenal pero claro no te das cuenta de que el tiempo está pasando y que tú puedes tener también muchos otros momentos pero ese momento y que es tuyo y está muy bien tienes que compartirlo porque de hecho el teatro es un acto de solidaridad claro sobre todo cuando hay 60 personas que pagaron por verte bueno eso por supuesto pero bueno yo me refería más a la pequeña interacción entre los entonces pues uno si uno acepta estar en un trabajo es porque le gusta claro porque le gusta el papel si no renuncia claro entonces yo creo que eso de los dibajes como que hay menos y luego está el propio análisis de los personajes es decir si los personajes están en época o no están en época digamos que también entre comillas he tirado entre comillas pues algunos actores porque sus personajes no están en sintonía con la época por ejemplo porque dices bueno la ambientación no está mal o todo está bien pero ese calzado no es de época de hecho generalmente en el calzado se fija poca gente no sé por qué pero la clave está en que el personaje tiene que estar y tiene que estar con todo con la actitud y con el vestuario entonces si no ahí hay una falta de algo de congruencia que no me está llegando hombre y que una propuesta está llena el detalle es lo que enriquece la propuesta artística también el detalle es que de hecho sin esos pequeños detalles que es lo que hacen a una obra rica todo se va cayendo entonces tanto por una interpretación y las interpretaciones pueden ser buenísimas está muy bien pero esto no está conseguido y por ahí no es que quiera tirar pero falla por aquí entonces tiene que estar todo en sintonía por eso el teatro no es tan fácil como parece no solamente es aprenderse un papel darlo y ensayar con quien sea sino estar pendiente de si esto tiene conexión con la realidad me refiero pero a las obras que son de época y a las que no son de época a mí por ejemplo me fascina me gusta mucho Juan Mayorga después de hacer Silencio que parte como base de su texto de ingreso en la RAE Blanca Portillo hizo un monólogo espectacular y yo que tengo gran admiración por él sentía que había puesto el listón en un lugar muy alto con que nos va a sorprender ahora Mayorga entonces hace el golem el golem del que yo no he leído he oído pero me han dicho que hay malas críticas me he negado a aceptar esto pero que también está muy bien porque tiene que haber tiene que haber de todo hombre los genios tenemos derecho a equivocarnos por supuesto que sí por supuesto que sí pero y es que es muy bueno eso porque no puede haber críticas todas positivas ni puede haber todas las críticas que sean negativas porque algo siempre está fallando otra cosa es que sean críticas hechas para ir y eso también se nota y también se nota el que ha visto el espectáculo y el que no entonces en este caso el golem Juan Mayorga dice que él me parece muy acertado que él escribe para el teatro que ha de venir no para el teatro de estos momentos que maravilla tiene frases o momentos muy buenos no solamente en esta obra sino en otras él dice que es un junta letras y sobre todo que es un traficante de palabras y que está permanentemente jugando a eso y bueno el golem bueno tengo todas las obras de Mayorga tanto las largas como las cortas y sobre todo lo bonito que es leer a Mayorga en concreto con esa imagino que como a otros dramaturgos pero poder leer en este caso el golem porque hay gente que digamos no la ha comprendido o no la ha entendido pero precisamente porque estamos ceñidos a lo que es más próximo a nuestra realidad al presente digamos es decir puede ser una obra de teatro histórica entonces bueno conoces la historia la has leído y lo enganchas en un punto has podido ver otras cosas como es esta y como se sale un poco de lo habitual no lo he entendido claro como pudo suceder en algún momento por ejemplo con Aldous Huxley hace 20 años que la gente lo leía y decía y esto el Soma que tiene que ver y este futurismo y realmente hoy estamos viviendo un mundo feliz de Aldous Huxley prácticamente eso es eso es las redes sociales han hecho mucho porque este mundo sea un poco más feliz pero es verdad que no nos hemos acostumbrado a eso por ejemplo Stanley Kubrick no sé exactamente la fecha pero pensaba que 2001 uno diseña el espacio que debe ser de los años 60 espero que nadie me cuelgue por esto pensaba que iba a haber un futuro de acuerdo al por entonces tan evolucionado como el que presentan la película y eso no ha ocurrido y no ha ocurrido otra cosa son películas de fantasía como Taxi Driver pero él plantea algo muy interesante en ese 2001 porque es el santo temporal más grande de la historia del cine porque pasa de la prehistoria por decirlo así o de los a mí me gusta mucho la definición que se hace de la inteligencia cuando emerge ese menir de la tierra y hay un grupo de monos que andan circulando por allí y que no le prestan atención y hay otros que empiezan a palparlo y a observarlo y a detenerse un poco en el porqué de eso que ha crecido de la nada por qué está ahí entonces una de las definiciones de la inteligencia es la separación entre el que sigue haciendo el mono y el que se preocupa por saber e intentar reconocer que es eso lo que hay y después es un salto temporal de miles de años al futuro y que al final somos manipulados con el famoso Hal que al final es el que nos controla también un poco como el George Orwell y volviendo al Golem de Mayorga pues todo lo que cuenta está también relacionado con la lengua con el conocimiento de la lengua porque lo que ocurre tiene que suceder en el territorio de las lenguas en la habitación donde solo hay diccionarios en un momento muy concreto donde si las cosas no se hacen en el orden en el que están propuestas el sistema no va a funcionar y ahí Vicky Luengo hace una maravillosa interpretación ella se entrega hasta la extenuación y se ve como va somatizando lo que ocurre bueno empieza un poco por el final la historia lo que cuenta es que la sociedad no puede asumir el sistema de seguridad nacional por decirlo así de la sanidad el problema que tiene su pareja pero que hay un modo de solucionarlo y es estudiar una serie de palabras en un orden concreto y eso mitigaría la solución y podría recuperarse entonces pues muy bien voy y me lo leo dicen uno tiene que leerlo aquí en el cuarto de las lenguas donde está pues eso todo lleno de diccionarios y la importancia que tiene en esta obra por ejemplo hemos hablado antes de la escenografía y de los que no son actores pero que hacen de actores la obra son tres actores son la pareja la mujer que quiere solucionar este conflicto y la persona que es un hada una enfermera una madrina una persona que le conecta con esas realidades para crear la ambientación esto fue en el María Guerrero hay una serie de paneles que se van moviendo permanentemente en la obra de acá para allá de arriba abajo y crean pasillos despachos y todo está metido al milímetro porque hay un momento que por ejemplo la actriz tiene que sentarse y tiene que entrar una cama y si la cama no entra en el momento en el que ella va a sentarse y sería una fatalidad o sea tiene unas dificultades escénicas en ese sentido muy grandes desde luego estaba muy ensayada entonces había allí un puesto y yo compré el Golem y luego lo empecé a leer y a reconocer la maravilla del lenguaje de esa obra y lo que ha sido el trabajo de dirección porque cuando la lees después de haberla visto puedes valorar más la dirección claro de hecho las acotaciones digo me parecen insuficientes para lo que yo he visto claro porque es la labor de dirección claro y ahí lo hizo Alfredo Sanzol que es una maravilla hay un momento incluso el el peine del teatro da la vuelta bueno es un juego que va más allá de la realidad es decir con qué elementos cuento para contar esta historia de esta persona que luego al final se reconvierte en otra cosa pues utiliza todos los recursos escénicos que le ofrece el propio teatro podemos dar la vuelta a esto podemos hacer un plano hacia el suelo que arrastre lumínicamente hasta los espectadores o sea potenciar las cualidades y no quedarnos solamente en el teatro tradicional que todos hemos visto lo de no romper la cuarta pared no vaya a ser que el actor se siente aquí a mirar no dar la espalda bueno pero lo de dar la espalda digamos no permanentemente pero si lo acepto cuando tiene una justificación por eso te digo o sea que te atrevas a ser disruptivo y a claro claro ha habido pues eso acciones por ejemplo en una obra que hice hace un montón de años llamo a un inspector en la que se destapa un elemento dramático que afecta al personaje que hago y bueno va a tomarse un whisky porque acaba de flipar entonces tiene que levantarse la mesa se está celebrando una pedida de mano en realidad cuando ocurre todo esto con lo cual no es un momento muy agradable y bueno tiene que ir al salón de la casa a tomarse un whisky entonces se levanta y se pone de espaldas durante unos segundos porque y luego interpela el otro personaje y diciéndole que es lo que hayas dicho etcétera está justificada ese ir hacia andamos por la vida hacia atrás no damos la espalda por la vida hacia atrás no se supone que el teatro es un poco una representación de la realidad pues en este caso yo acepto todo eso siempre y cuando tengo una motivación claro otra cosa es que por ejemplo efectivamente haya circunstancias o momentos que por la rareza o por la no rareza del personaje haga cosas tan raras y bueno y pueda irse hacia atrás pero que tengan que tengan contexto luego que nosotros no lo justifiquemos que hay gente que justifica cosas no esto está mal que muchas veces no no esto está mal lo que pasa es que por eso también otro de los riesgos de la crítica de teatro es interpretar es decir no juzgar todo lo que se ve yo voy a juzgar una puesta en escena voy a juzgar los temas voy a juzgar el fondo de los conflictos si es que hay conflicto porque hay obras en las que pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y la obra se acaba entonces ¿dónde está el conflicto el nudo general? claro primero tiene que haber un detonante para que la historia arranque claro y luego tiene que haber al menos dos giros uno al comienzo y otro al final y una resolución hay obras que exponen muchas cosas pasan muchas cosas pero no hay giros se termina y ni hay giros y no se produce ningún conflicto o sea que son los conflictos han sido individuales entre los personajes entonces la gente ah que bien si pero ¿con qué te has quedado? tiene buena voz ¿y qué más? claro luego alguien intenta interpretar uno de esos es que el tema del mal moral que bien que bien está llevado esta idea de de la concepción de una super realidad te estás perdiendo eso no es ¿no? o no es solo eso entonces muchas veces las críticas no están fundamentadas José Luis y también criticas en base a lo que te hace sentir la obra José Luis expone ahí sus emociones para para dejarse sentir sí 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 claro con Mallorca casi no soy objetivo casi también ocurre esto que es difícil a veces cuando conoces personalmente o has tratado a los actores si algo no te gusta entonces ha ocurrido en otros lugares en el cine por ejemplo que he preferido decir no te hago la crítica quiero decir hay un montón de críticos no más no pasa nada pero y te digo por qué porque hay más cosas que restan que las que suman entonces me parece honesto por mi parte antes que herir gratuitamente decirlo entonces en ese caso a veces el tema personal pues está ahí y creo que es un acto de no sé también o de delicadeza sí me gustaría ser no obstante yo voy siempre a ver o sea yo no soy de los que lee las sinopsis ni las descripciones argumentales que esa es otra porque ha ocurrido querías las sinopsis de turno o sea de teatro o sea de cine y te están diciendo que eso es lo que ocurre en la pantalla entonces cuando más de una vez he comprobado que lo que he leído no se corresponde con lo que hay en la pantalla deja de leerlo porque te predispone claro condiciona totalmente como ver el trailer yo prefiero no verlo y porque hay veces que son demasiado explícitos por un lado y a veces sin ser explícitos cuentan demasiado o sea no spoilean pero llega un momento en el que no hay capacidad para la creatividad entonces lo que hago es renunciar particularmente y voy a ver el espectáculo pues esta parte musical que es tan interesante tan atractiva y tan importante para la parte del drama porque no está reflejada aquí ya que entonces rechazo los programas de mano luego si es cierto que tengo que recurrir ellos para las fechas técnicas que son un poco pesadas pero que forman parte también de del trabajo del trabajo cuánto dura esta obra de teatro o cuánto dura esta película yo te digo que los 90 minutos que es el partido de fútbol es suficiente y ahora hacerlo todo sin descanso hace tiempo bueno hace tiempo hay obras que requieren la bajada del telón por lo que decíamos antes son necesarios los cambios pero no es como la ópera porque son de varias horas pero yo creo que hoy día el público que va tan rápido a todo si no le introduces también elementos contemporáneos tampoco funcionan bien y es relacionarte con él que se siente a tu lado por ejemplo en la butaca que hablen contigo que faciliten una improvisación o sea que conecten más y eso hace que sea más natural y sea más vivo hay gente que le puede resultar un poco incómodo a mí sin embargo me encanta es decir si tuviese oportunidad de decir algo si alguna vez hacen una obra y alguien se queda en blanco yo subo y si me sé el texto y resuelves me gustaría aportar en ese sentido es decir de participar activamente por eso estas obras que interpelan tan directamente como es el caso de esta noche sin improvisar la comedia desde luego son muy necesarias o el golem que un poco el público también se vaya acostumbrando a no ver solamente el teatro de siempre es decir que haya otras propuestas y que no solo sea mero espectador claro y que se implique porque en cuanto una obra de teatro una obra artística genera debate significa que está habiendo algo en el momento en el que decimos está muy bien vamos a cenar pues guay mejor que hablen de ti aunque sea mal ¿no? sí, sí es que aunque sea mal habría que saber por qué hablan mal claro muchas veces el error no está ni en el equipo artístico ni en el equipo técnico en una mala interpretación de las cosas eso es por eso hay que ser muy juiciosos y juzgar cada uno de los elementos ¿a ti te gusta hacer críticas constructivas o simplemente sí, sí, sí siempre hombre es cierto que cuando sientes entre comillas que hay un poco de tomadura de pelo pues ya porque también me he llevado desengaños con algunos intérpretes ¿no? pero o sea me ciño a lo que veo y ellos saben los que no les ha salido bien perfectamente que no les ha salido bien entonces si tú escribes juzgando lo que has visto yo puedo utilizar un resbala un fracasa un no acierta que a veces no se lo toma muy a bien ni nadie del equipo nadie del equipo y eso no lo hago lo hago con la mejor de mis intenciones o sea siempre es sumar no es que no sume diciendo lo negativo pero sí recordando que hay cosas que no están claras o que no están bien porque es un flaco favor el que va a ver la obra de cine o de teatro y se encuentra con que lo que ha leído si es que me ha leído a mí no se corresponde con lo que lo ha visto entonces se sentiría estafado entonces intento ser justo pero desde luego siempre aportando y siempre acentuando la parte positiva y acentuándolo también desde el punto de vista a lo mejor subjetivo como actor por todas las dificultades que tiene un montaje es decir cuando me han juzgado y me han juzgado bien y me han dado palos luego me he dado cuenta que a lo mejor me los he merecido entonces que hay que mejorar que te hacen crecer claro sí sí es decir yo no quiero hacer tampoco ninguna crítica que suponga un es que cuánto me gusto o sea no por lo bien que me ha salido sino porque el lenguaje que he utilizado voy a cambiar este adjetivo porque este suena mejor y al final uno que está contento de haberse escuchado a sí mismo y eso no es una crítica bueno te puede salir un poco así pero una crítica también tiene que ser algo un poco coloquial y orgánico claro por supuesto porque si no pasa por no ser creíble claro pasa a ser una forma de crítica y no una crítica en sí misma o a veces palabras que quedan bien pero que van hacia la nada por eso y esta situación morfológica crea una serie de sin razones que a su vez dan paso a una creación del yo que queda diluida en otras formas de realidad sí muy curto no has dicho nada muy curto pero no entendí un carajo o sea como que al final la gente oh qué frase acaba de escribir este crítico en mi obra o no tiene ni idea o quería poner esa frase porque quería ponerla ¿es incómodo la mayoría de las veces o en tu caso sales gratamente sorprendido? bueno yo salgo gratamente sorprendido es cierto que se está en Madrid haciendo un muy buen teatro que hay mucho en salas alternativas y hay mucho en los teatros públicos en los teatros privados ha habido trabajos excelentes de Gichus Cimarro los teatros que lleva desde Pentación que son el Reina Victoria el Bellas Artes y la Latina el Teatro Español por supuesto el Centro Romático Nacional el Fernán Gómez los teatros del Canal o sea tienen sobre todo el Canal que tiene una cantidad de cosas que no solamente es teatro puro y duro por decirlo así pero siempre he salido muy contento sobre todo por las salas alternativas porque es donde no va digamos el espectador estándar va por buscando algo más concreto es un público generalmente más juvenil pero que tiene cosas muy atractivas como por ejemplo la que la que estoy convencido que vamos a ver el 2 de octubre que hay un académico que ha escrito que se llama Desde mi celda que son en torno a unos textos de Adolfo Becker y que creo que va a tener muy buena acogida así que habrá que estar pendiente de ese de ese estreno que se hace que se hace en la sala llamada la sala vale la meta sala la meta sala la meta sala pero si es cierto que yo creo que no que no ha habido un o sea me ha podido gustar más o me ha podido gustar menos pero que me guste menos no significa que esté mal es decir significa que el tema no resuena tanto contigo no me llega bien pues justamente de eso te quería comentar porque has comentado un factor que que si yo fuese crítico quizás ahí pondría mi mayor foco y mi mayor energía y es en lo que está causando la obra sea audiovisual o sea teatral en lo que está causando y en lo que está dejando la obra en en el mundo porque pienso que el fin más importante cuando contamos una historia y es mi forma de pensar no es la verdad es aportar un grano de arena a la construcción o al esclarecimiento de un concepto o al conocimiento o a la sabiduría del colectivo o a la denuncia pero un aporte entonces muchas obras por ejemplo de comedia son muy buenas te ríes un montón pero no dicen mucho otras te ríes no tanto como la otra pero han dicho tantas cosas que son que tú dices se está causando el efecto del teatro entonces me gusta que sea un factor que tú también tomes en cuenta que esté funcionando como mensaje que lleve un mensaje eso es eso es que llegue que llegue es fundamental la transmisión muchas veces se están haciendo espectáculos muy buenos porque tienen buenos actores porque hay un buen equipo técnico detrás presupuesto por ejemplo sí que todo parece que es una garantía pero luego al final no transmite esto ocurre también por un fallo en la dirección de casting o en el propio casting porque bueno se pasa un casting fenomenal me han cogido tal bueno te han cogido fenomenal enhorabuena ahora habrá que comprobar si con los otros actores que van a dar la parte contigo hay química muchas veces eso no se contempla y las personas que han pasado ese casting dicen bueno pero es que aquí no esto no funciona y cuando eso no se revisa ocurre que hay dos figurones en el cine o en el teatro pero no hay química entre ellos entonces ella por ejemplo si fuese el actor de turno y él funcionan independientemente de modo maravilloso pero no conectan entonces todo lo que cuenten es que buen momento interpretativo de tal actor que buen una pareja chico y chica individual individualmente pero o estos dos y estos dos pero al final tiene que funcionar todo es para que una obra funcione un equipo entonces al final cuando ves que hay una serie de actores que son muy buenos en lo suyo y el mensaje llega y la obra se disfruta es cuando uno dice estoy entre una muy buena obra sea la casa de Bernardo Alba en la versión que hizo bueno hizo en los 80 José Carlos Plaza y ahora la ha vuelto a hacer también depurada de elementos escenográficos y fue una maravilla está Cruz Gabriel Rosario Pardo Consuelo Trujillo o sea fue una maravilla muy muy plegada al estilo de la película La Novia en torno también al conflicto de bodas de sangre porque siempre como decíamos antes se le había dado carta de naturalidad a las obras de teatro era lo que se reconoce y tanto la película de Pablo Labartiz que utiliza pues esos rasgos propios de la España de Lorca pues del año 34 cuando se hace bodas de sangre es decir no adornarlo de cosas que hacen que la obra sea más bonita y en este caso con Bernarda Alba ocurre lo mismo que es una obra de teatro en la que lo único que importa es el conflicto de las mujeres que tienen a partir de la madre etcétera bueno y Mona Martínez que hace una josefa magnífica ¿por qué? porque el peso está en lo que dicen en lo que dicen ellas no en lo que lo rodea porque lo que lo rodea en ese sentido no aporta nada otra cosa es que la gente eche de algo perdón eche en falta algo más yo hubiera puesto aquí algo y es que a veces es suficiente también hay que darle posibilidad al espectador de la de la creación no dárselo todo tan servido tan comido porque al final dice pues ya sé que la escalera va a huir por ahí pues va a salir por el único lugar crear cosas dejar ese espacio para que también el espectador viva su experiencia dibuje su propia historia claro porque si no lo dan todo tan masticado que echas en falta pues algo más de imaginación es decir puedes salir contento de ver un teatro de ver una película pero hay cosas que yo no masticaría tanto por decirlo así es decir que a mí me gusta que deje al espectador pensando que el espectador es muy inteligente o sea bueno eso por supuesto con poquito ya se lo dibuja todo sí es muy susceptible que a que si no llego no llego y no conecto y adiós y ese problema muchas veces de conexión también puede ser por un prejuicio no me cae bien tal actor o no me cae bien tal actriz o llegaste muy cansado del teatro bueno por supuesto uy esa es eso suele pasar yo tengo obras que no conecto porque no estoy dispuesto yo sabes por supuesto el estado de ánimo y el momento de ver la obra cuando he tenido que ir a ver películas como ocurre habitualmente que son los pases por la mañana por las 10 las 11 de la mañana y ves a 007 pues bien o sea quiero decir es el pase para la prensa hay que hacerlo así luego hay entrevistas durante la mañana pero a 007 se le ve siempre a las 8 o antes de cenar con pizza por supuesto y con edredón y en invierno pero claro entonces y eso ha ocurrido con muchas ocurre con muchas películas entonces también eres jurado ah sí esa parte no la hemos mencionado vamos allí sí también es una labor complicada de festivales internacionales de cine sí el de es que ha habido varios está viajando pero me siento muy agradecido por cuando me han invitado por supuesto pero luego es una labor a veces siempre es gratificante porque siempre aprendes pero a veces te preguntan te preguntas cómo es posible que tales películas hayan pasado este filtro o hayan pasado el primer filtro y luego cuando hay que valorar tantas cosas y cuando al hacer las medias X película se queda fuera con lo que cuesta hacer una película pero claro no se le puede dar salida a todo entonces hay veces que piensas bueno estos a lo mejor lo han hecho porque están probando suerte pero otras veces a lo mejor no están probando suerte tienen estos elementos y no les sale bien y luego llegar a consensos para ver quiénes son quiénes llegan a los primeros puestos entonces que ahí hay muchos factores claro porque al final tú sabes que la película que va a salir en los medios de comunicación es una de bueno como ocurre con los Goya o que ocupan las primeras categorías todas las que se han quedado en el camino porque muchas son finalistas pero todas las que han estado allí y no han podido conseguir nada ni siquiera han tenido visibilidad y hay muchísimo teatro y muchísimo cine que se hace que se queda ahí y por eso el hecho de los premios es tan subjetivo no quiero decir que que se les quite ningún mérito por supuesto pero es la medida que se ha creado que funciona mejor que se considera para que alguien tenga cierta notoriedad y a partir de ahí se hagan cosas pero cuántas veces alguien ha ganado un Goya el día siguiente en el paro porque hizo una carrera muy buena totalmente bueno haciendo un inciso ahí os tengo una idea de plataforma nueva a ver la plataforma se llama The Finalist y solo ahí están las películas que llegaron a finalistas no las que ganaron en el primer lugar sino las que llegaron a segundo y tercer finalistas y ahí encuentras visibilidad para todas esas películas que sabes no pagas los 10 euros de Netflix sino que pagas 5 y ves películas que estuvieron a punto de ser ganadoras ¿no? o sea ahí va una idea de negocio ninguna idea de negocio para quien la quiera tomar pues no sería desde luego nada desdeñable precisamente por eso porque no llegan desde la CETAM en el teatro Federación Española de Teatro Aficionado de Madrid el año pasado bueno hizo la quinta ahora estaban con la sexta muestra hasta entonces las obras de teatro que llegaban a los certámenes eran las que habían sido preseleccionadas por un jurado de turno del ayuntamiento de turno entonces pues bueno está muy bien pero suelen ser cuatro o seis como mucho las que quedan a competición ¿dónde están todas las anteriores? porque generalmente las suelen ser unas cincuenta sesenta las obras que se presentan al final estamos hablando y aquí den seis cuatro como mucho entonces todas esas se quedan fuera entonces ¿dónde están? entonces en este caso la FETAM lo que ha hecho es crear una muestra para que todos aquellos grupos que puedan llegar perfectamente a festivales y a certámenes o no porque es un elemento subjetivo como acabamos de decir tenga la posibilidad de que un espectador no lo podría ver porque a lo mejor solamente lo ve si quiere ir a ver a las que compiten con él en el festival en la entrega de premios entonces se han descubierto que hay muchos grupos de teatro que tienen una gran producción y que pues les cuesta llegar o o no quieren llegar pero sí quieren hacer teatro y divertirse entonces a mí eso es lo que me gusta poder ver obras a las que hasta ahora o hace unos años yo no tenía acceso y eso también es un poco por la idea que tú sí y que a veces ahí hay cuestiones políticas en medio entonces sin entrar pero que salen perjudicados es que ese es un terreno pantanoso desgraciadamente porque se supone que una obra artística no tiene apellidos es decir este es mi producto y te voy a hablar de Lorca luego podemos decir si que era que era de izquierdas que era que tiene una tendencia sexual declarada o podemos dejar eso al margen y decir que preciosidad bodas de sangre y que preciosidad yerma y que preciosidad la casa de Arnold Alba por ejemplo o que preciosidad el maleficio de una diposa aunque fuese un fracaso cuando se estrenó que ahí es cuando se habla digamos del realismo mágico una cosa a lo mejor pues eso de las primeras obras del surrealismo conocidas que nos ha llegado por Lorca comparable a lo mejor a ese surrealismo del golem en planos muy diferentes que es más contemporáneo pero la esencia está en que los trabajos puedan llegar independientemente porque si no este ayuntamiento es de tal signo político del otro entonces esta obra no tiene nada que ver no están de acuerdo con LGBTI presentas una obra de LGBTI y de repente no está en coherencia con lo que ellos buscan por ponerte un ejemplo si no te gusta por decirlo así no lo aceptes por decirlo así exacto es decir no digas bueno que entra y luego no va a recibir nada o sea un premio no no es decir hay que ser honestos que no te gusta pues manifiestalo pero como hay cosas que políticamente no se pueden decir porque al final son votos que esta es la realidad desgraciadamente o sea es que como se puede decir que el arte tenga un apellido o sea tenga una sigla una sigla detrás es decir voy a ver una obra de Picasso y es de derechas o es de izquierdas totalmente o el discóbulo de Mirón era de derechas o de izquierdas la familia Carlos IV como ahí había dinero por parte de los mecenas entonces una obra para ricos ya o sea eso es una bobada o sea totalmente lo que me comunica el cuadro o lo que me comunica la escultura o lo que me comunica el teatro o el cine porque eso es un prejuicio entonces con un prejuicio nuestra crítica de teatro o de cine va a ser siempre va a caer del mismo lado sí entonces es preferible no tocar esos palos si sabes que van a ofender y si no renuncio a escribirte esto ya que es una pena porque lo que hay que escribir es hablar para decir claro pero desgraciadamente me alegra que salga este tema pues por ejemplo yo escribo un copio pues cuando tengo que decir las cosas menos favorables de determinado tema las voy a contar y cuando tengo que estar posicionado posicionado porque es lo que me pide la película hacia el otro lado ¿cómo valoras esto positivamente? pues porque está bien claro porque tiene un contexto a lo mejor no nos gusta pero la obra está bien mis creencias son mis creencias y la obra es la obra claro es que son cosas totalmente distintas ¿has presenciado injusticias? no bueno conmigo es que hablar de uno está ahí la vanidad eso de darse incienso yo creo que los actores también tenemos ese ese rollito como lo diría bueno no de dos suficiencias sino de que nos gusta que nos dé estamos aquí y tal cierta visibilidad y tal el caso es que digo que a veces si he sentido por la parte del periodismo críticas injustificadas solamente porque la obra no guste a quienes la han hecho y eso haya derivado luego en otras cosas pero si yo estoy describiendo entonces como a veces solo puede ser una cosa u otra no nos sirve ya bueno pero a ver yo soy uno digo como tantos pero a lo mejor el hecho propiamente que pues esté en un medio de comunicación más o menos conocido que esa también es otra quiero decir yo he estado en otros medios que no son copiantes y hasta que no he estado en un medio como han sido como otros digamos más populares o con televisión por medio a veces no me han concedido entrevistas y esto no lo he entendido digo si yo ahora estoy trabajando en este medio que es una revista que funciona por suscripción y es mensual es decir lo que viene a ser casi un cero a la izquierda de cara a la inmediatez con que se funciona hoy en día y sin embargo la semana siguiente te contratan en otro sitio y estás en un periódico diario y por otro lado está vinculado a una televisión entonces al día siguiente te llama la jefa de prensa que te había negado cuando estabas en otro medio la entrevista con tal actor pero si yo soy igual de torpe estando en un sitio o estando en otro que es lo que ha cambiado no bueno tienes que entender si yo te entiendo entiendo perfectamente entiende entiende cómo me veo yo si soy igual de mediocre porque al final es eso que parece que no soy tan mediocre si realmente estando en otro sitio parece que las cosas van a sonar igual de mal te animo a que me leas la mediocridad en la que yo estaba instalado por la que no era capaz también sin apretar mucho pero en ese sentido yo entiendo a los medios pero que también ellos me entienden a mí por supuesto porque hay compañeros maravillosos pero es más la forma de exponerlo te hablo de anécdotas reales de hace tiempo pero al final somos un servicio público que puedes elegir leerlo estar con él o no claro pero resulta insustancial que te descarten simplemente por el hecho de que si estás aquí me interesas y si no estás aquí no me interesas tú sabes José que bueno estoy completamente de acuerdo en lo que dices creo que tenemos un criterio muy parecido en muchas cosas pero perdona eso es simplemente lo que le sucede a los seres humanos que está el ego ahí presente exactamente entonces pasan estas cosillas sí quiero hacer un inciso y es que nosotros siempre cuando nos despedimos le pedimos a nuestro invitado que que dé unas palabras para los actores que nos están escuchando y las actrices pero hoy para que lo vayas pensando no vamos a pedir que le abren a los actores vamos a pedir que José Luis Panero el crítico dé una crítica a nuestro podcast en vivo que te parece un reto se lo dejas ahí no tiene por qué ser en verso se lo dejas y continuamos o nos estamos despidiendo ahí te lo dejo y continuamos pero bueno no nos queda demasiado tampoco estupendo estupendo sí lo acojo lo sumo y en cuanto me digáis cuenta el tiempo yo empiezo a ¿has podido ver algunos de nuestros podcasts? sí sí puede ser puede ser crudo puede ser crudo y frontal que nosotros estamos preparados para abrir la puerta a irnos somos actores estamos preparados para el rechazo no 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 pero bueno partamos de la base de que lo que escribo y lo que digo es siempre para sumar es decir creo que la propia autocrítica bueno a lo mejor no he hecho autocrítica de mí mismo es decir bueno ¿qué pinto yo aquí ahora? una buena ¿qué valor puedo tener yo? yo sé que soy una persona estupenda y maravillosa ¿quién soy yo para mí mismo? una persona en la que confiaría por ejemplo pero pues digo toda la verdad lo digo todo bien escribo para mis amigos escribo para quedar bien yo paso de todo eso voy por el mundo de modo independiente es decir otra cosa es que luego de a partir de ahí pues surjan más o menos roces pero sería una un poco por la ideología ¿no? sería como escribir o hablar a alguien que sabes que te va a aplaudir y de hecho a veces me ha ocurrido cuando he hecho entrevistas que han querido cortar pero porque estoy preguntando algo que no les gusta o que están acostumbrados a perdón a contestar a las películas a las preguntas de carril las habituales ¿cuál es tu próximo proyecto? sí que yo entiendo que tienen que formar parte es decir que va a hacer tal como arranca esta historia en que se inspiró y luego por qué la quiere llevar por qué este conflicto ya vas entrando a otros sitios ¿no? pero cuando les preguntas por cosas personales relacionadas con la película o personales sobre la persona y por qué se introdujo usted en este mundo de la dirección o de la interpretación o qué le llevó pues no les gusta hablar o no quieren tal pero porque es algo que digamos no tienen aprendido y sin embargo ha habido tengo que decir con honestidad que ha habido muy buenas entrevistas que siempre las hace quien las responde no quien las hace porque soy mero comunicador la primera segunda más o menos este podcast lo has hecho tú por ejemplo bueno es que yo hablo mucho afortunadamente porque esto es un podcast quiero decir que yo es que eso sin querer no se trata de hablar mucho se trata de hablar bien porque el quien habla mucho es que es que dice muchas cosas pero realmente no dice nada un contenido de valor quien habla bien es que habla lo que tenga que hablar siempre y cuando su contenido sea de valor consideramos que tienes un contenido muy valioso bueno esto va a hacer que la crítica mejore está muy bien tirado muy bien tirado una pregunta José cuando estás por ejemplo siendo jurado de una película o estás poniendo los ojos en una obra para luego hacer una nota ¿no te ha pasado que hay obras que es es contundente es inminente el hecho de que son una absoluta maravilla y a todos en el recinto y a todo el jurado le queda absolutamente claro y no hay prácticamente nada que hablar se sabe que estamos ante una obra de arte te lo digo porque pienso que es la forma de librarse de los filtros si tú no sientes que tienes una obra de arte no la entregues hasta que tú sepas que tienes un trabajo maravilloso sí lo que pasa es que ahí entran en juego los dineros por ejemplo de cara a hacer una película con un gran presupuesto claro y grandes actores y en el teatro pues y un gran guión más elaboradas y contratar mejores guionistas pero eso tampoco garantiza que tenga éxito pero generalmente el hecho económico está ahí es evidente todo cuesta mucho que salga adelante lo que es cierto es que la obra maestra se detecta independientemente de todo esto es decir que juega un papel determinante el factor económico sí pero cuando tú ves una obra al margen de las que hemos citado por aquí no podría poner así un ejemplo de algo digamos desconocido pero lo reconoces y uno ve esta historia que hizo por ejemplo un plus para Terán un documental de Javier Tolentino entonces tú estás reconociendo en el documental que lo que te está contando es una es una maravilla por cómo está estructurado el documental por ejemplo los documentales a la hora de juzgarlos ¿qué música me estás poniendo? si la ambientación con la historia tiene sintonía si los testimonios están ordenados y tienen coherencia y van en evolución si a su vez la historia está en el mismo contexto que no sean cosas independientes es decir que es un modo de ver un cine también muy interesante y que dice cosas maravillosas por ejemplo Arrancha Bela Buendía que también es académica de las artes escénicas hizo uno fantástico sobre los ensayos procesos de ensayos de Luis Pascual hasta que hizo El sueño de la vida que es a partir de la obra de Lorca inconclusa Comedia sin título que después completó los otros dos actos luego se conserva uno pues Alberto Conejero pero que es algo inventado porque no existe pero claro no vas a ofrecer una obra de media hora entonces ahí en ese proceso te estás dando cuenta de de esta mujer de Arrancha Bela Buendía lo bien que lo hizo como consiguió encontrar el tono al director desde es un proceso desde el ensayo de mesa hasta la representación y ese proceso vital de como va él explicándose y de como la historia va evolucionando y como ese proceso toma cuerpo y ahí está ganando ganando premios pero con total merecimiento ella es una gran periodista escribió también un libro magnífico sobre Shakespeare con un montón de entrevistas que hizo al especialista mayor que hay que es Donald McDonnellan no sé si lo he dicho bien espero que Arrancha no me diga nada es un libro muy bueno un libro de entrevistas muy muy bueno porque no están las preguntas solo al uso ni son siempre las mismas preguntas en los diferentes montajes eso son sobre Shakespeare entonces ahí se nota también su habilidad como escritor y como periodista y en este trabajo documental que decía el sueño de la vida que es en español y es el proceso de ensayos el trabajo con los actores luego como rescate esos momentos de Luis Pascual que es tan sensacional como director tan delicado los momentos de humor entonces tú estás viendo sin quererlo cuando algo está bien o sea no solamente porque sea la Academia de las Artes Escénicas la que convoque a los académicos y nos diga oye podéis ir a ver esto vamos a ver vamos a ver realmente si es verdad lo que dicen o si hay otras cosas después entonces la obra maestra se detecta y también en lugares insospechados porque también vas a ver una película o una obra de teatro que está en una sala alternativa y dices que buena historia para 10 minutos o sea o como me ha llegado o que buen monólogo que está perdido de la mano de Dios y que buena historia porque al final es que a mí me llegue claro me guste o no me guste que y luego además particularmente a mí me gusta luego hablar con si puede ser con los actores para felicitarles y para preguntarles claro como o sea me ha llegado y como casi me olvido de la enhorabuena sino que ha pasado aquí para que yo esté hablando contigo o sea algo se ha removido claro porque si no me voy a cenar claro entonces pues la obra maestra no hace falta decirlo se ve no hace falta ponerle las estrellitas es lo que José Luis los cortometrajes o las obras de teatro microteatro teatro en corto ¿qué opinas? pues me encantan me encantan sobre todo los cortos porque tienen la habilidad independientemente igualmente igualmente hay un esquema de escritura etcétera de contarte una historia en un periodo de tiempo muy breve donde tienes un detonante un conflicto unos giros en siete diez minutos hay una página si os gustan los cortometrajes que están muy bien que la lleva se llama cortosdemetraje.com y es es como un videoclub solamente de cortometrajes no de cortometrajes premiados ni no premiados sino cualquier entonces hizo hace poco los seis años de presencia de internet con lo cual quiero ver algo para distraerme antes de dormir o un rato algo más corto claro vas ahí y luego además hay una persona creo que se llama Fernando Tres Viernes que hace críticas a esos trabajos con lo cual lo complementa entonces es un escaparate sensacional donde ves un corto noruego un corto español un corto francés un corto islandés tanto que está ahora de moda Europa y es una maravilla entonces te das cuenta de que buenas historias hay con actores que no conoce nadie o sea que muchas veces es lo que decíamos la suerte de tener visibilidad y en teatro porque a mí me cuesta encontrar buenas obras donde podemos ver unas buenas recomendaciones de teatro no más que la recomendación que opinas has visto buen teatro corto porque yo no lo he encontrado tan fácil sí sí es lo mismo mucho en microteatro por dinero sí como sabéis si habéis estado muchas salas tanto si habéis sido espectadores como intérpretes está a mí me ha gustado todo lo que he visto sí es decir puedes estar más de acuerdo o no tan de acuerdo pero que a veces en un espacio tan pequeño a veces de pie otras veces sentado te cuenten una historia en diez minutos no es fácil y estén dos horas haciendo lo mismo también hay que la parte física del actor o sea la energía es como cuando los actores tienen que cantar en directo y están grabando por si las futuras representaciones se gestionan de otra manera no es lo mismo arrancar con la misma energía si lo tienes que hacer en días o sea son muchos elementos a mí me parece lógicamente más complicado el cortometraje y la obra de teatro porque tienes muy poco tiempo para contar algo y luego que la gente acepte hacer estos trabajos tan pequeños que tampoco le dan visibilidad ni remuneración ni remuneración pero yo creo que a mí me ha pasado con toda esta industria de la cultura que es vocacional si yo hubiera querido ganar dinero no hubiera estudiado periodismo no sé hubiese hecho otra cosa pero eso está ahí es algo que sientes es algo que te gusta y es algo que sabes que vas a hacer bien porque lo vives totalmente y a veces la remuneración no es solamente el dinero además es que eso hombre un mínimo hay que tener siempre pero desde luego yo creo que si cualquiera de los que estamos aquí quiero pensar buscásemos tener pasta estaríamos haciendo otras cosas o muchas otras cosas de hecho hay ese matiz de tú has hecho teatro para ser actor o has hecho teatro o cine para ser famoso entonces creo que son dos caminos diferentes yo quiero ser actor porque me gusta ser actor si me lleva al otro bueno luego que me convenga a lo mejor el estrés no me conviene o sencillamente hay gente que tiene éxito desde el principio y va al estrellado y va a la fama a mí me gusta particularmente dedicarme a la actuación que luego vienen otras cosas pero creo que hay que distinguir muy bien para lo que uno se prepara el propósito claro oye le hicimos la pregunta a José Luis no le hemos hecho la pregunta de quien es José Luis porque tú empezaste con estos versos maravillosos de Márquez y del Quijote yo creo que estábamos probando los micrófonos ya pero bueno ha quedado tan guay que hemos continuado el podcast pero vamos a hacerte la pregunta nos gustaría saber quién es José Luis para José Luis a ver es que yo creo que me puede salvar el ego quiero decir es muy complicado y es cierto esto es de las pocas cosas que puedo decir un poco en serio hablar de uno mismo porque quienes me van a juzgar realmente con objetividad más o menos son los que están detrás los que me conocen yo creo que José Luis para José Luis es una muy buena opción es decir es una persona con la que yo quedaría a tomar cafés porque me voy a divertir porque es una persona habladora y a lo mejor dice algo interesante porque es una persona inquieta y entonces voy a poder disfrutar de él en un cine en un teatro en un museo en la parte de la cultura pero seguro que si no vamos a esquiar si es torpe nos vamos a reír con él porque lo va a hacer bien quiero decir va a esquiar mal pero nos vamos a reír porque la forma en la que lo concibe lo hace con humor eso significa que es un tipo simpático entonces eso ya me va a dar un perfil que me está gustando entonces es una persona con la que me gustaría quedar con él bastante que guay que guay a mi también si vamos a quedar más veces en invierno nos vamos de esquí yo estoy dispuesto si si fenomenal que guay José si quisiera irme con José Luis al cine y al teatro por favor por favor sería aprenderíamos mucho verdad si yo creo que estoy aprendiendo más de vosotros pero por supuesto que si si que encantado de quedar y comentar una obra o una película por supuesto bueno hablando de comentar que te parece si ahora si hacemos la vamos allá la despedida que habíamos planteado que en esencia era hacer una crítica de este podcast y de este momento que hemos estado yo diría que es un podcast que está siendo honestos que está muy bien planteado muy bien planteado hablo en líneas generales por lo que he visto antes y por la experiencia creo que está muy bien enfocado para dar salida a todas esas voces de todas esas personas que realmente necesitan ser escuchadas porque tienen algo que aportar tal vez yo sea la excepción pero realmente lo que he visto me ha gustado y sobre todo el lema que viene a ser un mundo donde la gente un areópago donde la gente pueda ver y conocer a aquellas personas que digo tengan algo que aportar el formato es muy convencional el invitado salvo que sea una persona tímida dicen que los actores son tímidos yo no soy tímido pero bueno independientemente de eso si lo son aquí no se van a encontrar incómodos es decir van a disfrutar porque los presentadores directores hacen que uno se sienta cómodo y esté bien y esa divulgación hace que uno tenga ganas de darlo a conocer y decir que si pueden no solamente que los vean sino si tienen la posibilidad de estar sentados donde estoy yo que lo hagan porque lo van a disfrutar que maravilla así que muchísimas felicidades wow o sea todo ha sido bueno todo ha sido maravilloso es la verdad yo que bueno me he dejado llevar porque ha sido todo muy tan fácil tan eso es ha llegado habéis transmitido que bueno nosotros conectamos iba a decir tratamos no no conectamos con el invitado generando ese vínculo y fluimos nada más es que si no sería muy aburrido imagínate hacer la tarea de entrevistarte y de hablar o sea sería absolutamente horroroso habría que ir al siglo de oro a las jornadas por semana vamos a comer espera un momento que está dando José Luis vamos a seguir hablando totalmente totalmente que maravilla haberte que maravilla haberte tenido aquí José Luis totalmente fue un acierto cuando lo invité bueno vaya acierto que nosotros hacemos también nuestro casting claro tú has pasado un casting y te has dado cuenta que lo has pasado eso también está muy bien no va a darse cuenta de cosas así que son muy bonitas yo os agradezco mucho la oportunidad de estar aquí de haberos conocido y de que esto siga con las cervezas por supuesto porque es lo que es lo que procede muchísimas gracias José dime si me gustaría a mí que cerrara él con una reflexión bueno venga algún mensaje para las personas que nos oyen bueno pues hay simplemente George Bernard Shaw en una entrevista le preguntaban cuál era el secreto del éxito y decía que el secreto del éxito no lo conocía pero sí conocía el secreto del fracaso que consiste esencialmente en complacer siempre a todo el mundo entonces yo no soy de esos pero soy muy de la opinión del señor Bernard Shaw que creo que efectivamente el éxito no es eso que está por ahí sino es eso es que sería replicarle y luego hay otra reflexión de otro autor si creo que era Stanislavski el que decía no tiene nada que ver con esto de Bernard Shaw que me parece alucinante hoy vas a hacer de Hamlet y mañana vas a hacer de figurante y en cualquiera de los dos casos lo que tienes que demostrar es si eres un artista es decir lo fácil es decir ¿qué hago de Hamlet? frotar las manos pero mañana el plano es este entonces muchas veces el ánimo o el entusiasmo figurante entonces es ¿has nacido para ser actor o para ser famoso? entonces bueno hay frases por ahí que se dicen o que están en los manuales que no solamente son frases lapidarias porque quedan bien sino porque son prácticas son muy del día a día hay otra que no tiene nada que ver que es muy conocida que no sé si es cierta sobre Miguel Miura en su epitafio ella decía yo que ese médico no era bueno por ejemplo o la que no le pusieron a John Wayne es que me voy a extender cuando cuando murió él estuvo en Madrid con 55 días en Pekín en la presentación fenomenal él estaba rodando esta película bueno como sabéis Samuel Bronston vacío estaba haciendo el Fuego II del Circo vacío el estanque del retiro para hacer el parque de atracciones de Viena lo que es tener dinero yo vacío el estanque punto y luego lo reí fuera bueno y en los descansos del rodaje estaba con iba con Rita Highworth él se fue solo a la Gran Vía a un cine donde ponía una película suya y él nunca se había escuchado en español y empezó a reírse era un hombre muy alto muy grande 1,90 llamaba la atención y el espectador se molestaba los espectadores aunque pasa esto es una cosa muy extraña y entonces dieron las luces y vieron que era él entonces el espectador embudeció y bueno él se puso de pie saludó una reverencia perdón me estoy riendo de mí pero que le parecía muy simpático todo lo que estaba viendo porque unos porque no acostumbran a verse y otros porque el doblaje por cómo suenan pero él se reía porque no se acostumbraba a ver en pantalla ya y bueno hay que dar la anécdota y él que se convirtió al catolicismo en el penúltimo momento casi en el lecho de muerte dijo que en su epitafio figurase feo fuerte formal y a la familia no le pareció muy adecuado y al final pues era un epitafio más solemne de otras declaraciones que había hecho en una entrevista reciente pero ese feo fuerte y formal viene de una historia de aquí en Madrid y bueno cuando a Rita Heworth por entonces se la bofeteaba porque parece que ha bebido mucho y lo que tenía era un Alzheimer pero como en todo caso el Alzheimer por entonces no se conocía pero bueno en fin que el mundo del cine el mundo del espectáculo el mundo del arte está lleno de anécdotas vaya que sí y bueno pues eso en un modo a lo mejor de cerrar mal que me pese este encuentro que estoy teniendo con nosotros gracias de verdad muchas gracias José Luis ha sido maravilloso tenerte aquí sé que para nuestros escuchas y nuestros espectadores también así que muchísimas gracias José gracias y que vuelva a sonar eso que bueno que genial que grande ha sido maravilloso gracias